La señora Ayuso, directamente hablando hoy en unos desayunos en Madrid, que dice que Sánchez, visto lo de Galicia, se está cargando el Partido Socialista. Escúchala. Empezar de una manera más feliz por el gran resultado que ha obtenido Alfonso Rueda y el Partido Popular en las elecciones de ayer. Quedó de la siguiente manera. Fijó 40, Sánchez 9. Alfonso Rueda es presidente porque lo han elegido los gallegos, mientras que Sánchez es presidente que la gente no eligió. Le han apoyado separatistas, comunistas, el Partido de los Terroristas y eso explica muy bien todo lo que está pasando. Han hecho una campaña en estas elecciones, no desde la ilusión de gobernar Galicia, sino desde las ansias de echar a Fijó. Y muy al contrario, él es hoy la esperanza de España. Porque ayer Galicia ha votado por España. Entregar la cuarta comunidad al independentismo con Sánchez en la Moncloa nos hubiera llevado a la destrucción nacional. Por eso, gracias gallegos, porque la habéis salvado. Pues ahí tenemos a Ayuso y vamos a escuchar al otro partido conservador, al Partido Verde, que Vox, dice la noticia, hace autocrítica, pero insiste en atribuir los resultados de Galicia a una campaña sucia. Vamos a escucharlo. En primer lugar, Vox es el único partido nacional que ha crecido en Galicia. Yo creo que eso lo revelan los datos, son incontestables, pero evidentemente no podemos decir lo contrario. Evidentemente no es un resultado que nosotros esperábamos, no es el resultado que nosotros aspirábamos a obtener en Galicia. Pero hemos crecido, hemos crecido, hemos crecido en votos. A partir de ahí, me van a permitir que también haga una reflexión sobre esta campaña electoral. Una campaña electoral donde claramente ha estado marcada por el juego sucio. Una campaña electoral donde empezaron diciendo que no nos presentáramos. Continuaron promoviendo todo tipo de cordones para evitar que nuestra voz llegara a los gallegos, silenciando a nuestros portavoces, silenciando nuestras propuestas, luego apartándonos de debates, de posibles entrevistas para poder explicar qué es lo que queríamos hacer desde la Junta una vez obtenida la representación. Y luego, a pocos días de finalizar la campaña electoral, se decía que votar a Vox era votar al BNG. Luego, evidentemente, han habido muchos factores que han complicado muchísimo que las propuestas de Vox, que los planteamientos que defendían nuestros portavoces, nuestros candidatos, llegaran de primera mano a los gallegos. Pues ahí tenemos, amigos, las palabras del triunfo de señor Ayuso y la justificación, en este caso, de haber obtenido cero caños del partido de Santiago de Aguasca. Bueno, la culpa es de los demás, por parte de Vox. Pero a mí sí que me gustaría decir que Vox, el único problema que tiene es el mismo. Es decir, el propio partido Vox es el único problema que tiene, son ellos mismos. Porque son ellos los que discuten entre sí, los que preparan las tanganas que preparan entre sí y no llevan a buen puerto. Segundo, Vox no tenía candidato en Galicia. No le tenía, por sus guerras internas, por mil cuestiones. La han tenido última hora. Y tercero, Vox en las elecciones gallegas lo único que ha hecho ha sido estorbar. Pero con todas las letras, estorbar. ¿Por qué ha hecho estorbar? Pues porque ha rascado un puño de votos que se ha llevado a casa, calentitos, que a Vox no le ha servido de nada y al Partido Popular le ha descolgado los dos diputados que le faltaban para igualar la mayoría. Con lo cual, si no vas a aportar o no vas a sumar, es mejor que se aparte usted. Luego se lo diremos a su ya cabello que viene. Os lo decimos. Dice que su partido solo es todo. Solo es todo. Con su permiso yo se lo digo. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!